Hago lo que siento y yo solo sola sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño sin ti Quiero una vez con ti Eres ok, estamos cool Yo voy a tener tu cuerpo Con la luz de la luz Hago lo que siento y yo solo sola sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño sin ti